Capítulo 5 Camino sin retorno El patrón pone, por primera vez en su vida, un pie en el Honorable Congreso de la República de Colombia, teniendo en ese estreno un inconveniente en la puerta. La policía no lo deja ingresar sin corbata. El impasse soluciona inmediatamente, cuando una cantidad apreciable de senadores y representantes amigos y lagartos de los que siempre hay en el Parlamento le ofrecen diversos modelos. Tómala. Mía Pablo. Le dice a uno de ellos completamente arrodillado. Pablo solo acepta una de sus escoltas. Allí se codea con la rancia clase política colombiana. Los oligarcas lo miran de reojo con no poca dosis de desprecio. Pero la gran mayoría de colegas ahora le hacen antesala en su despacho, ubicado al lado del Colegio de San Bartolomé. Puedes contar conmigo para lo que quieras. Pablo, no dudes en llamarme. Es la frase más escuchada por su cuerpo de seguridad cada vez que un congresista sale de su oficina. Convierte sus hombres en escoltas oficiales. Cuando es requerido en un control policial, muestra su credencial de congresista y no tiene ningún problema. Viaja en comisiones parlamentarias al exterior. En una oportunidad lo hace España con sus compañeros, entrevistándose con el jefe del gobierno español, Felipe González. Me cuenta el patrón que, en una visita a una discoteca de Madrid y bajo los efectos de licor, dos congresistas compañeros de viaje le piden cocaína para su consumo. Pablo se enoja con ellos y niega conocer la cocaína. Entre proyectos de ley y largos debates en la Cámara de Representantes, Luis Carlos Galán no oculta su desagrado de que Pablo Escobar sea congresista. Tiene al jefe entre ojos. Los informantes del patrón le comunican que la DEA, la Agencia Norteamericana de Administración Estatal contra la Droga, aborda a Luis Carlos Galán comprometiéndolo para que ataque Escobar y lo saque del Congreso y de la política. Galán, en compañía del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla va tras Pablo para masacrarlo moral políticamente. Y Pablo Escobar comentaba que en esta pelea no tuvo ni oportunidad ni escapatoria, pues se enfrentó a una mafia más poderosa que la mafia misma de las drogas y el crimen, la mafia de la política. Colombiano. El ministro Lara Bonilla buscó en el pasado de Pablo Escobar y le inició un despiadado ataque. El 7 de junio de 1983, el juez décimo superior de Medellín le pide a la Honorable Cámara de Representantes que levante la inmunidad de Pablo Escobar por su posible vinculación con el asesinato de los agentes del DAS, Fernando Vasco Urquijo y Gilberto de Jesús Hernández Patiño. Escobar, acostumbrado a pelear los intereses de sus propias causas, enfrenta al ministro y lo hace públicamente el día 19 de agosto de 1983. Este inicia proceso jurídico contra Escobar, lo acusa públicamente de narcotráfico y de tener vínculos en el MAS. Pablo contrataca y enseña un cheque en fotocopia, por un millón de pesos, que le fue girado al ministro por el narcotraficante Evaristo Porras. Lara Bonilla esquiva el tema del cheque y logra manejarlo. El debate se prende en el Congreso, en los medios de comunicación y en todos los círculos de opinión del país. El ministro tiene el apoyo de Luis Carlos Galán y de la DEA. Con la estadía de la CIA un nuevo ingrediente se suma a la polémica. El 7 de septiembre de 1983, la Embajada de los Estados Unidos cancela la visa de turista al parlamentario Pablo Escobar. A las pruebas que el patrón le exige al ministro, este argumenta sus aseveraciones apoyadas por la DEA, que lo señala públicamente como un poderoso narcotraficante cuya red ha sido identificada por la agencia estadounidense. El Ministerio de Justicia ataca con todo y el 23 de septiembre del mismo año, el juez décimo superior de Medellín profiere auto de detención contra el parlamentario Pablo Escobar Gaviria y, su primo, Gustavo de Jesús Gaviria Riveros. Se les acusa de la muerte de los dos abuesos del DAS. Lara Bonilla no deja a Escobar tomar fuerza y el 18 de octubre de 1983, el juzgado primero superior de Medellín dicta orden de captura contra Pablo Escobar por el crimen de los agentes del DAS. Escobar no es detenido ya que todavía lo cobija su inmunidad parlamentaria. El senador Luis Carlos Galán y el ministro de Justicia preparan el terreno para el jaque mate político contra el jefe. El patrón está en el campo de juego de los dos políticos y estos, apoyados por la DEA y la embajada americana, logran que ni sus influencias ni su dinero le sirvan de mucho. Llega el fin de la masacre moral el 26 de octubre de 1983, cuando la plenaria de la Cámara de Representantes levanta la inmunidad parlamentaria de Escobar. La Cámara actúa en pleno, influenciada por el ministro y liderada por Galán. El ataque del ministro no se detiene y el 17 de noviembre de 1983 logra que el Inderena le imponga a Escobar una multa de 450 pesos. 000 pesos por la importación ilegal de animales para su zoológico en la Hacienda Nápoles. Después, el Tribunal Superior de Aduanas ordena el remate de los animales. El jefe, por tercera persona, compra el remate y el zoológico continúa en su poder a través de testaferros. Pablo Escobar, tratando de parar la andanada en su contra por parte del ministro y siguiendo la recomendación del asesor. Santofinio Botero, anuncia, el 20 de enero de 1984, su retiro de la política i de las filas del Movimiento de Renovación Liberal. Pero las recomendaciones de Santofinio van más allá pensando en sacar del camino a sus adversarios más fuertes. Para así facilitar su acceso al poder, asusó Escobar utilizando la frase que tantas veces repetiría en el futuro, mátalos, Pablo. Patrón se mueve en la clandestinidad, pero no se oculta. Desde su retiro, trata de subsanar el grave error cometido al incursionar en el peligroso campo de la política. Pero ello no detiene la incesante persecución del ministro. Escobar, ya en su terreno, manda a Pinina, Chopo y Otto a hacerle inteligencia al ministro en la capital de la república. El grupo de Escobar en Bogotá ubica la rutina del mismo y su escolta. Lara Bonilla nunca imagina que Pablo Escobar lo atacaría tan pronto. De todas formas, sabe que Escobar es un enemigo muy peligroso y busca refugio en los Estados Unidos, pero para el mes de mayo. El 8 de marzo de 1984, la Policía Antinarcóticos descubre dos complejos laboratorios para el procesamiento de la pasta de coca. Son Tranquilandia y Villacoca, en las selvas del Yarí, en el departamento del Caquetá. La policía, al mando del coronel Jaime Ramírez y bajo el control del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, muestra al mundo el extraordinario descubrimiento. Las gigantes instalaciones son la prueba del imperio de la droga en Colombia. Tienen dos pistas para los aviones, todo lo necesario para el movimiento de insumos, mucho personal, pasta de coca en abundancia y finalmente, la cocaína lista para el consumo. De allí decolaban los aviones de la mafia, con droga, hacia los Estados Unidos. Las autoridades destruyen 60 laboratorios más, detienen 44 personas y alrededor de 350 trabajadores huyen, selva adentro, buscando el río Yarí, llevándose consigo cerca de 15 toneladas de cocaína A. Cuestas. Decomisan 32 toneladas de coca listas para su exportación. Los campamentos están dotados de televisores, licuadoras, microondas, aire acondicionado, baños con agua potable, todo alimentado con plantas eléctricas a partir de gasolina. Cinco aviones son confiscados. Las imágenes de Tranquilandia y Villacoca le dan la vuelta al mundo. El complejo fue detectado por un satélite norteamericano. Las inmensas provisiones confiscadas daban a las autoridades un estimativo de la gran cantidad de operarios que atendían los laboratorios. Un casino de pilotos acaba por descrestar al coronel Jaime Ramírez, a su hombre de confianza el capitán Macana y a sus demás oficiales. La pasta de coca era traída de Perú y Ecuador, pues aún no se sembraban las matas de coca en el país. Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha son señalados por las autoridades como los dueños de los laboratorios. Es toda una ciudadela en el corazón de la selva. Gran triunfo para el ministro de justicia, la policía, la DEA y el gobierno norteamericano. Por segunda vez la mafia es golpeada la primera cuando Pablo al patrocinar la campaña del presidente Barco con 10 millones de dólares de la época lo destina a Ucampaña. La segunda es que lo sacan del parlamento de justicia. Aquí es donde la mafia empieza a cambiar para armar su propio esquema de seguridad. El patrón acepta el reto. El gobierno va a tener su respuesta. El patrón asimila el golpe de tranquilandia y en ese momento se decide y sentencia, hay que matar al ministro. Sabe que puede ser peor el remedio que la enfermedad, pero se la juega toda y va de frente. El comando de Pablo idea varias formas de ejecutar a Lara Bonilla. Una de ellas es dispararle ráfagas de fusil desde una ambulancia. Pinina va a su barrio, Campo Valdés, y contrata a Bayron Velázquez apodado Quesito y a Iván Darío Guisado. El primero es un hombre diestro en el manejo motocicletas y consumado asesino. El segundo, Deun con una moto DT. 175 Yamaha sin pasado y una ametralladora Atlanta calibre 45. Junto con Pinina, viajan a la ciudad de Bogotá, Chopo, Oto y La Yuca. Optan por ametrallar al ministro en el desplazamiento desde su casa. Al Ministerio de Justicia. Esta vez Lara Bonilla está en el terreno de Pablo Escobar Gaviria. Las calles. La gente de Escobar termina la inteligencia y se repliega en la ciudad. Le dejan el operativo a Bayron e Iván Darío Guisado. El ministro es celosamente custodiado por el DAS, pero su carro oficial no está blindado allí y encuentran su talón de Aquiles. La falla en su seguridad ya había sido detectada por Pinina y los demás. La familia de Lara Bonilla lo presiona para que abandone el país y éste se encuentra listo para asilarse. Teme seriamente por su vida, pero no cree que Pablo ataque muy pronto. En el fondo, abriga la esperanza de que un ministro con su alta investidura no puede ser atacado por Escobar, pero el descubrimiento de Tranquilandia le da una muestra del poder del capo. Él, que ha estudiado a fondo el pasado judicial de Pablo, sabe que el decomiso hecho en Itaguí en enero de 2016 de 1976 no era nada, comparado con lo que se encontró en Tranquilandia el 8 de marzo de 1984. Sus acalorados debates en el concurrido recinto del Congreso contra Pablo Escobar. Le despiertan temores por la seguridad de su familia y empieza a pensar en la idea de salir del país, con todos ellos. Entre tanto, el jefe espera el desenlace del operativo en su hacienda bajo la seguridad de sus hombres. Su paraíso, que antes le servía para divertirse, ahora lo utiliza para ocultarse. Garitas de vigilancia y numerosos vigías le dan suficiente tiempo para ganar la protección que los árboles le ofrecen, si es necesario. El 30 de abril de 1984, la historia del país se rompe en dos cuando, desplazándose en un automóvil oficial Mercedes-Benz por la avenida 127 al norte de Bogotá, la mano de Pablo Emilio Escobar. Gaviria alcanza al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Una ráfaga de ametralladora depositada en su humanidad por Iván Darío Guisado, pone fin a la disputa entre el ministro y Pablo Escobar, pero inicia un gran baño de sangre en el país. La escolta del ministro reacciona y dispara contra Guisado. Byron no puede controlar la motocicleta con su parrillero muerto y tomando mal una curva. Cae para ser aprendido por los guardaespaldas que ansiosos lo acosan. La noticia estalla como una bomba. El país no lo puede creer. Los medios informativos del mundo registran el crimen. El ministro de Justicia de la República de Colombia fue asesinado a las 7 de la noche en Bogotá. La clase política colombiana tiembla. Luis Carlos Galán sabe que el próximo muerto es el ahora estaban en manos de la mafia antioqueña. Escobar recibe la noticia sin inmutarse. A su mente le vienen las imágenes de la arrogancia del ministro cuando lo atacaba sin tregua. Toma la decisión de salir de la hacienda hacia un escondite en la ciudad de Medellín. Una avanzada de dos automóviles con radios, coordinados por Escobar, evita un encuentro con un retén policial y del ejército que estaban desperdigados por la zona. Era mejor salir de la hacienda, ya que la respuesta del gobierno podía ser fuerte y envolvente. Matar al ministro era fácil, lo difícil era el manejo de las consecuencias. Pablo llegando a Monteloro, se detiene en un pequeño restaurante al borde de la carretera a tomar un refresco. La noticia no cesa de salir en radio y televisión. Escobar ordena una gaseosa y oye el noticiero cuando escucha que el dependiente del restaurante dice, ese ministro si era mucho lo bruto, meterse con Pablito. Ahí el jefe se da cuenta de la gravedad del asunto. Por la aseveración de un simple empleado nadie duda que fue él e intuye lo que puede estar pensando el alto gobierno. Continúa rápidamente su viaje hasta el escondite el paraíso en la parte alta de Envigado. La investigación se viene con todo y se dirige hacia Pablo Escobar. El presidente de la república, Belisario Betancur Cuartas, le pone la cara al país y en una alocución televisada desata su furia contra la mafia en general. Anuncia que, por vía administrativa, se llevará a cabo la extradición hacia los Estados Unidos de los colombianos que tengan cuentas pendientes con la justicia norteamericana. También anuncia una redada contra la organización del narcotráfico y su infraestructura. La guerra contra la mafia es total. Es detenido Germán Alfonso Díaz Quintana, El Ronco, un enlace de Pinina. Las autoridades torturan a los sicarios y a otros los desaparecen. Frutos de estas delaciones llegan hasta un hotel donde está. Hospedado el Chopo. Registradas las llamadas hechas por este, dan como resultado que fueron efectuadas a la estrella. Un municipio antioqueño a la casa de la esposa de Chopo. Que cito, bajo tortura, suelta el nombre de Pinina como la persona que lo contrata. Más de 1.200 allanamientos se efectúan contra la mafia. Los más fuertes cateos se hacen en Antioquia. La Hacienda Nápoles y todas las propiedades de Escobar no escapan a la ofensiva oficial. Aviones, motocicletas, lanchas, decomisados. Automóviles, yates son decomisados. Las fuerzas armadas aremeten con todo su poder provocando a la mafia. Los capos se ocultan y comienzan a moverse en la clandestinidad. Mientras tanto Pablo Escobar, sentado en un sillón de su escondite, observa en la televisión el inicio de una película. Está disfrutando el sabor dulce de la venganza. ¡Suscríbete al canal!